vamos a estar pescando aquí amigos empecemos a ver qué pasa ahí están amigos la primera amigos vamos a medirlo pues no llega a los dos amigos soltemos vamos a medirlo y ahí tengo uno bueno amigos aquí tengo ya el primero en medida pues tiene casi 13 pulgadas ahí está vamos a medirlo vamos a medirlo hay uno ahí amigos vamos a ver este está muy chiquito amigos así que vamos a soltarlo vamos a medirlo vamos a medirlo vamos a medirlo ahí tengo otro amigos ahí tengo otro amigos tengo otro vamos a ver este si parece estar en medida también pues tiene casi 13 pulgadas ahí está ahí está tiene casi 13 super adiós ahí está 2 este es un y esto está bueno amigos esto está bueno vamos a soltarlo está ahí ah 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 este pareciera estar bueno amigos vamos a ver si esta bueno, ahi esta 13 pulgadas igual, ahi esta aqui viene otro amigos ahi esta ahi esta ahi ahi pues tiene 12 y media este, asi que esta tambien bueno ahi 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 ahí hay otro amigos parece bueno esto amigos si está bueno este este es el más grande de hoy este es el más grande de hoy amigos miren eso qué hermosura tiene 14 pulgadas 14 y media super un poco un poco un poco ahí está amigos está muy bueno este también vamos a ver si lo podemos lograr este también está súper bueno amigos miren eso tiene 13 y media 13 pulgadas y media ahí está y ¡Suscríbete! 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 Ahí está, amigos Este también pareciera estar bueno Vamos a ver si lo puedo lograr ¡Suscríbete! 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 Ahí está, otro más. 13 pulgadas también. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Aquí les voy a enseñar lo que he podido capturar en el día de hoy. Tenemos 7 chipset, muy buenos. Ahora están vivos, miren esto. Super bueno.